Súbete bien rápido Súbete bien rápido Que saca todo mal del corazón Cantando transformamos toda pena en alegría Bailando despertamos nuestro cuerpo Y dime tú que estás aquí Parada junto a mí Atenta a cada movimiento que doy Si gustas de bailar Un reggae con sabor Acordillera y mar Escucha mi latir En dos y cuatro van Sé que puedes sentir Que somos mucho más Que música y sazón Historias por montón Alegran mi existir Como regalo Canto mi secreto Y ven, ven Toma mi mano y ven No dejes de soñar Sube, 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 sube a esta música Súbete bien rápido Que saca todo mal del corazón Cantando transformamos toda pena en alegría Bailando despertamos nuestro cuerpo Sube, 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 sube a esta música Súbete bien rápido Que saca todo mal del corazón Cantando transformamos toda pena en alegría Bailando despertamos Sube, 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 sube a esta música Ven en alegría Y dime tú Que estás aquí Parada junto a mí Atenta a cada movimiento Que doy Si gustas de bailar Un reggae con sabor Acordillera y mar Escucha mi latir En dos y cuatro van Sé que puedes sentir Que somos mucho más Que música y razón Historias por montón Alertan mi existir Como regalo Canto mi secreto Y ven, ven Toma mi mano y ven No dejes de soñar Y ven Sube, 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 sube a esta música Súbete bien rápido Que saca todo mal del corazón Cantando transformamos toda pena en alegría Bailando despertamos nuestro cuerpo Sube, 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 sube Sin coleccionar Sube, 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 sube Un momento de estática corporal Sube, sube, sube Déjalos bailar Sube, sube, sube Si te encuentro más adelante Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Gracias por ver el video